hola hola mi gente bueno aquí estamos de nuevo con otro platito fenomenal de cocina española con el general hoy venimos con un plato de guadalajara no de mexico guadalajara de españa estamos en esta región de castilla la mancha guadalajara colinda con con madrid con cuenca con teruel soria zaragoza está en un punto central de españa y este es un pollo en salsa troceado y fácil de hacer rápido económico y sustancioso así que no se pierdan esto para que lo puedan hacer y salir de emergencias su plato rápido no va a perder mucho tiempo y va a tener un manjar en su mesa muy bien vamos a por los ingredientes es sumamente rápido económico y sabroso tenemos la pechuga cortada en cuadritos ya suplementada tenemos un cuarto de cebolla una rama de apio una cucharada de harina cuatro ajos picaditos media barrita de cebolla de mantequilla y aceite de oliva de jaén andalucía estos son los ingredientes solamente y aquí sale ese plato maravilloso maravilloso rápido y económico llegamos la preparación vamos a agregar aquí un chorretín de aceite vamos a esperar que caliente un poquito aquí lo que vamos a hacer es ya el pollo está salpimentado con pimienta y sal aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el pollo al cartel y vamos a lograr que primero se selle vamos a sellarlo en un término doradito bueno vean ya que aquí tenemos el pollo sellado por los dos lados vamos a bajar la corriente a medio y vamos a retirarlo del sartén a un recipiente limpio vamos a ponerlo aquí reservado para continuar con este plato caballero muy bien lo bajamos acá dentro de los ingredientes llevamos dos tazas de caldo de pollo y lo tenemos calientito y listo ahora sí vamos a agregar la mantequilla vamos a agregar la cebolla vamos a agregar la cebolla vamos a agregar el apio vamos a agregar el apio vamos a agregar el apio vamos a agregar que que se cocine todo este bien es un delicioso sofrito este que tenemos acá vamos a agregar la cucharadita de café de tamaño para el café, una cucharadita de harina vamos a espalcilarlo aquí que se cocine para que se le quite el sabor a crudo perfecto, ya una vez este sofrito listo vamos a agregar el caldo del collito dos cazas perfecto, ya calentó bien ahora regresamos el pollito a el sartén vamos a agregarlo acá con todos los calditos perfecto ok, aquí tenemos el pollo todo integradito acá con el caldo ahora a fuego medio vamos a taparlo y lo vamos a dejar unos 10 minutos esto es para que el vapor haga su función ahí y de por cocinado todo lo que está ahí bien, esperemos decir tiempito bueno pasaron ya estos 10 minutos y ya esto está totalmente listo ya apagamos el fuego ahora que el quede ahí nada más y vamos a probarlo bueno ya aquí lo tenemos acompaña con arrozito el pollo quedó bien cocinadito vamos a probarlo mmm 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 que bueno que el pollo es jugosito y todos los ingredientes ninguno sobresale más que otro así que es un buen plato bien nos vemos en el próximo plato no, 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 no es que esto está pegado que rico el arrozito con el caldito y el pollito no, 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 no Gracias.